Buenas tardes, les voy a hablar acerca de las obras de Clark y Founan que están inspiradas en la soledad de Edward Hopper. La composición de esta obra va desde la regla de los tercios para poderle dar peso a lo realmente importante en esta obra que serían los personajes. También se pueden evidenciar las técnicas de enmarcar dentro del marco ya que muchas de estas obras están realizadas fuera de una habitación o de casa. Estas obras también están apoyadas en las líneas fuerza como son las L simétricas en diagonales entre otras. También podemos ver la importancia que le hacen a los espacios vacíos para poder generar un equilibrio en el conjunto. En cuanto a la psicología del color, podemos decir que son colores realistas. Usualmente estas obras poseen una gama de colores naturales que van desde los terrosos a los verdes y también una mezcla de colores sintéticos que son característicos de la vida moderna. En cuanto al mensaje explícito, podríamos decir que va desde la forma pictórica descriptiva, pero realmente abarca más que esto. También se puede evidenciar un halo fuerte de melancolía, nostalgia y soledad que son alusivos a una crítica social. Ya por último, podemos decir que el autor lo que quiere generar en el espectador es inquietud y que este sea quien genere sus propias conclusiones para que pueda dilucidar las emociones y pensamientos propios del autor. Muchas gracias. 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 Gracias.